Desde el municipio del Carmen de Viborale me encuentro sobre la calle Las Arcillas, una vía que generó un poco de malestar frente a los habitantes de la zona, pero ahora muy contentos por su finalización. Me encuentro con el alcalde Néstor Martínez, alcalde con los buenos días, culmina la obra en completo éxito. Sí, muy buenos días para todos. De verdad que en el Carmen de Viborale estamos muy contentos, muy satisfechos, porque vamos a tener otra calle más para mostrarle al mundo, para mostrarle a los turistas lo que es nuestra cultura carmelitana, lo que es el patrimonio, mostrarle que con la loza podemos decorar nuestras fachadas, que con el barro podemos hacer nuestras calles, y eso es lo que pretendemos, mostrarle una cara bonita al mundo para que los turistas lleguen y puedan disfrutar de una calle que la hemos denominado la calle Las Arcillas. ¿Costo total de la obra, alcalde, rápidamente? 840 millones de pesos están invertidos acá y es el principio de la entrega de diferentes obras que tenemos programado dentro del marco de la celebración de los 200 años del Carmen de Viborale. Muy bien, nosotros entre tanto hablamos también con la comunidad y los comerciantes y esto fue lo que nos contaron. Esperamos que las ventas mejoren, que las personas suban más por aquí, porque en el tiempo que estuvimos con la vía cerrada, no subía ya casi nadie, estamos muy contentos y esperamos que el proyecto sea un éxito. Le dan toques finales entonces a lo que será la calle Las Arcillas, y con esta calle hay otra calle conocida como la calle Las Cerámicas, donde los antioqueños pueden venir a conocer al Carmen de Viborale y obviamente disfrutar de todo este recorrido. Información que se genera desde este municipio. Continúen ustedes con más información. Buenos días.